El director de la Fundación Ceres de Valor, Jairo Mejía, da a conocer el trabajo que se viene realizando con los habitantes de o en calle, en los cuales los animales forman parte de la terapia. A ver, los habitantes de la calle de por sí tienen ese apego a los animalitos. Dentro del proceso de Bogotá, de Elbrón, nos encontramos con la problemática de que el habitante de la calle tenía dos, tres, cuatro mascotas. Los muchachos salen de la fundación en la camioneta o como salen y cualquier animalito que encuentren por ahí en mal estado, que lo encuentren herido o algo o maltratado, ellos nos lo traen acá. Tienen ese apego a los animales. Nosotros estamos tratando de plasmar un proyecto que es habitante de calle, rehabilita y recupera animalitos de calle. Ese lanzamiento lo vamos a hacer por ahí a mediados de junio o principios de julio, donde aquí vamos a tratar de, estamos ya acomodando el sitio allá, allá donde ustedes ven la guagua, ahí va a ser el sitio donde vamos a tener los animalitos que vamos a traer. Los habitantes de calle beneficiados de la Fundación Ceres de Valor controlan el síndrome de abstinencia por medio de actividades que deben caer en el lugar. Además, el trato con los animales los ayuda a distraerse. A ver, todos tenemos la manera de desahogar nuestras, digamos, malas energías que hay. Nosotros, pues, la terapia aquí es la oración, pero se complementa con la parte de los animales. Ellos, mire, a veces usted sube a la habitación y es increíble, ellos duermen con los animales y me cuesta decirle, ves que este no es el sitio de los animales. No, ellos en la noche me los meten, como sean. O sea, hay ese apego y esa unión entre el animalito y ellos. Hay algo. Ese perrito que ven ahí, el perrito llegó mal tratadito, está lo más de bonito. Se quitan la comida de la boca por dársela a los animalitos. Hay algo especial en ellos por los animalitos. Perros, cachorros, gallinas, terneros, un caballo y una yegua forman parte de la terapia ocupacional de los 20 habitantes de calle que se rehabilitan en la Fundación. Actualmente, estas personas que buscan ser nuevamente útiles en la sociedad requieren de implementos para su proceso. En este momento tenemos 20 personitas y también aprovecho la oportunidad que me dan ustedes para decirles, tenemos que cambiar los colchones, porque pues tenemos un poquito de chinches, eso, ya están afectados, pues ya son colchones que tienen ya tres años en uso. Estamos pidiéndole a ustedes, la gente que nos vea, necesitamos colchones, necesitamos almohaditas, necesitamos toldillos, necesitamos cobijas. Que nos ayuden con eso, que nos llamen al 313-650-7424, 313-650-7424 y yo voy a su casa por los colchoncitos o por las cobijas o por lo que ustedes nos quieran donar. Y lo otro, aquí las instalaciones de nuestra Fundación. Estos seres de valor viven una lucha constante con su pasado. Recuerde, no cede, dese.